La Fiscalía General de la Nación entregó en la Dorada Caldas los restos óseos de dos cuerpos de víctimas de la violencia que fueron exhumados en los municipios de La Victoria y Samaná. Los familiares de Jesús Alberto Mayaboy Trago recibieron sus restos 17 años después. El hombre tenía 21 años cuando desapareció. La otra víctima fue un joven quien estaba en una finca de la vereda Santa Marta en Samaná, el oriente de Caldas, hasta donde llegó un grupo armado que lo obligó a salir del lugar y posteriormente lo asesinó a sus 25 años. El proceso de entrega de los restos óseos fue liderado por médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales y servidores de la Fiscalía General de la Nación y de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, quienes brindaron apoyo psicológico, psicosocial y jurídico a los ocho familiares de las personas desaparecidas. De acuerdo con la Fiscalía, su grupo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas ha encontrado 5.963 fosas y exhumado 9.327 cuerpos.